Sí, la gorda ahí. Kira es una perrita, una bollero de 7 años. ¡Ay, qué lindo! Esa que está ahí, sí. ¡Qué mocha! Nada, se ha transformado en uno de mis grandes amores de la vida. Ha sido mi compañera durante estos 7 años. Ahora está un poquito lejos porque se está quedando con mi vieja mientras yo estoy en Chiloé construyendo mi casita. Entonces, ¿qué te puedo decir? Nada, el amor de los animales en general es un amor prístino. ¿Es verdad que le hablas? ¿Ah? ¿Que le hablas mucho? Claro, le hablo. Y hemos pasado mucho tiempo solos, los dos juntos. Y sí, le hablo. ¿Y cuando te ve se vuelve loca? El único problema es cuando yo siento cosas, cuando me responde. ¡Ay, ya la cagaba! Porque yo estuve de viaje, ponte tú 15 días, y volví, te morí, mi perra se volvió loca. Sí, la Kira es un poco lo mismo, además que ella es muy sensible y muy regalona. Entonces, efectivamente, cuando me ve, ahora cuando yo voy para la casa de mi vieja, ponte tú, llora, llora, llora y se ahoga, se ahoga llorando. ¡Ay, mi amor! Entonces ahí lo que tenéis que hacer, más que hacer lo ñuñuy, lo que tenéis que hacer es contenerla, abrazarla, no decirle ni una palabra, porque si tú le haces, uy, llora más, ¿cachai? Entonces, abrazarla, contenerla y esperar que se le pase un poco la ansiedad y después ya... No lloren, chicas, por favor, no lloren, no lloren. Pero hemos pasado muchas cosas juntos, o sea, ella ha sido mi paño de lágrimas, además que son muy sensibles cuando uno está triste, cuando lo estáis pasando mal. Ella te entrega cariño, eso es verdad, va, se sube encima, no sé, hay una conexión especial, yo creo, con los animales y especialmente entre la Kira y yo. Lo que pasa es que la Kira, como los perritos en general, son unos animales que son capaces de quererte más a ti que a ellos mismos. Es increíble. Es impresionante. Hay un nivel de empatía de los animales, a mí el año pasado, como a esta altura del año, se me cortó el tendón de Aquiles. Y anduve como dos meses con muletas. Cagaste el día. Y sabés que la Kira, después de como dos semanas, empezó a cojear conmigo. ¡Ay, mi amor! Te lo juro. Y yo primero la miraba y decía, ¿qué le pasa? Y la revisaba, tenía algo, pero no se quejaba, ¿cachai? Pero salíamos a la calle y yo iba así, la miraba y ella... ¡No! ¿Cachai? Y pasó que después vi un video en YouTube donde efectivamente un perrito iba al lado de su amo y iba cojeando. Y le dije, ah, esto es lo que está pasando porque yo solté la muleta y ella dejó de cojear.